Bienvenidos a un nuevo video de reacción aquí en Sins Media, Sins Media, ya sabes puedes seguirnos en Sins Media El lugar donde vas a descubrir artistas infravalorados, ya me canso de decirlo El lugar perfecto para que tú puedas descubrir artistas que no conozcas posiblemente y son de tu país En esta ocasión tengo a un artista que es conocido en mi país, que es Norik de Rapid School Un aplauso para Norik por favor, uno de los mejores raperos que nos representa en el Perú en el extranjero Y he recibido muy buenos comentarios de Norik, algunas personas que reaccionaron de sus temas antiguos Y me llevo la impresión de que los extranjeros, no solamente de aquí de Perú, siguen su música Y nuevamente un aplauso para Norik Y si aplaudo dos veces es porque es un artista que he seguido desde que he tenido 7 o 6 años Porque soy un amante de rap, de rap on the ground, de hace muchísimo tiempo Entonces lo he venido escuchando desde Rapid School, a él, a su grupo, etc Esta vez Norik nos presenta un cyper, un cyper número 4 Que lo hace con Barma Cyper, que es un nuevo estudio, creería yo, que hacen cypers a diferentes artistas Norik ha hecho un cyper, que es un cyper, o sea es un freestyle que él le está dando, le improvisa durante 4 minutos Vamos a escuchar como lo hace, pero yo ya sabiendo si Norik lo va a hacer, sabiendo que Norik lo va a hacer Yo ya estoy seguro que lo va a romper el beat que le ponga, este productor que está atrás Es mi opinión, es uno de los mejores artistas que he conocido en Perú Que ya no solamente está presente aquí, sino en el extranjero Y nuevamente un aplauso para él Yo aplaudo a los artistas que nos representan, necesitamos más artistas así Y estoy en la lucha de esa igualdad para todos Ahora, empecemos Tengo una excelente noticia para ti Hemos creado una playlist llamada Sins Media Mix Donde vamos a estar subiendo las canciones de tendencias de artistas infravalorados Que posiblemente no hayas descubierto, no conoces Y te gustaría escuchar música diferente Si eres de estas personas, por favor dale seguir aquí en Spotify Y aquí abajo voy a dejar el link Ok, empecemos Vamos Norik Caras vemos, corazones no sabemos Como dije antes, vuelvo y lo repito Se creen ser el supremo, si llegan a los extremos Apostemos a que luego por suegos serán malditos Esta es la canción, quise pa' ver qué cara ponen Cuando el plan no le funcione Baratas y tristes imitaciones Ya que no tienen dones como se supone Porque existe un software que se encarga de que entonen maricones Aquí se escribe porque sí Y lo que digas es en vano Tú no representas a mis paisanos No puedo ser tan sano y mucho menos tan ingenuo Para no darme cuenta de que soy tan malo y nada bueno Así que, mejor pa' allá que con esta hay mucha Marco diferencia Pues a estas alturas no hay negligencia Sí, una canción que habla de tierra pero de confeti Masacre y no confeti Así entre discos lo advertí Guerra que no mata gente porque avisa Estoy consciente del presente y que la moda cambia prisa Sí, seguiré firme como tu abuela yendo a misa Como el ave fénix renaceré de mis cenizas Tus comentarios no me afectan hace más de 20 años Si quieres quédate con el pedaño Los de verdad sabemos que eres un engaño Aprovechando del momento y vendiéndoles un engaño No son todos, no te confíes A mí no me sorprendes con tu posición Qué lírica tiene Nori Es una máquina de escribir realmente Por lo que he entendido en primer momento De los primeros minutos Es que él está tirando a esos raperos Como puedo escuchar aquí Son raperos que utilizan programas para que mejoren su voz Eso fue lo que escuchó casi en el segundo 31 Luego estuve hablando de lo que O sea, de la desigualdad Algo que también puedo comentar de Nori Es que no solamente habla de la calle Sino también habla de ese rap conciencia Que hace falda también Dentro de todo que es comercial Por eso me gusta también London Ground Porque tratan de realmente transmitir lo que ellos sienten Pero realmente No con un objetivo comercial O que consuma su música para que ganen dinero en el spotty Entonces eso yo lo he conocido desde que él comenzó Siempre ha sido un artista Que ha tenido muy buena lírica Él y sus socios Su equipo Warrior Samurai Negro González Etcétera Son artistas que ¡Wow! Tú dices ¡Wow! Ellos deberían estar en otro lado No deberían estar solamente en el Perú ¿No? Porque hay talento Y estoy seguro de eso De todos los artistas que haya escuchado Los peruanos No dudo que sea así Hay que seguir escuchando No sonríes Tú no eres de verdad Deja la vanidad Que no estás Y por la mitad Yo vine hacerte ver la realidad No son todos No te confías A mí no me sorprendes Con tu pose Y si en la foto no sonríes Tú no eres de verdad Deja la vanidad Que no estás Y por la mitad Yo vine hacerte ver tu realidad Cambio de beat Kilka Films Yo Barna Cypher Ese beat Ajá Qué oscuro Qué oscuro Es muy oscuro el beat Es muy oscuro el beat Vamos a ver cómo lo rompe Vamos Nori Soy otra vez con rap Que vaciles De una capital de Sudamérica En tiempos hostiles Si quieres saber exactamente Entonces diles Que de una tierra preciosa Que está entre Ecuador y Chile Aunque tú no lo asimiles Contra mí Te me conformas con el bronce Si no entonces Se te parte el cuello como once Vine a ajustar el desbalance Y a quitarle chance A quien solo aparenta Y no convence Dense Cuenta que es la voz De alguien que salió de surquillo Por ende el mensaje Que traigo es de entender sencillo Códigos y léxicos De pillos en mis estribillos Para ganar respeto Y vivir sin jalar gatillo Es que yo he visto Cómo cae la gente Por no pensar Mentes frágiles Se dejan influenciar Como muchos me desplazo Con sigilo y frialdad Si no de gomer a la calle Y la ciudad a gran velocidad Saben que esto es verdad Doy música sin perder calle Ni de entidad Nuestro mensaje quedará Por la eternidad Mis letras son mi realidad Para mi familia lealtad Hey Saben que esto es verdad Doy música sin perder calle Ni de entidad Nuestro mensaje Quedará por la eternidad Ya dejaste el mensaje En todo el Perú hermano Ya lo hiciste Ahora lo estás rompiendo nuevamente Por favor Nori No dejes de subir música hermano Si escuchas esta video reacción Por favor No dejes de subir canciones Ay Haz más Cypress Ven aquí al estudio Yo Estaría con gusto Colaborar contigo realmente Soy un fan Eso es verdad Doy música sin perder calle Ni de entidad Nuestro mensaje quedará Por la eternidad Mis letras son mi realidad Para mi familia lealtad Ey Ey Yeah Yeah Barna Cypher Yo Ni más periós que esté en la casa Virico en el beat DJ Alkalina en los controles 10 DJ Alkalín Alkalín Alkalina Alkalina Rapper es cool hermano Rapper es cool Chicos Tenemos que ser orgullosos De lo que hacemos Realmente Eso es lo que hace falta En este país Sinceramente Tenemos Talento Tenemos Formas de poder hacer Músicas muy variadas Tenemos Tres regiones Totalmente diferentes Provincias totalmente diferentes Aquí en Perú Perú no es Lima Nada más Es Es todo Es todo Exacto Y perdón Si me emociono bastante Pero es la verdad Yo ya estoy harto De que las personas piensan Y se sientan Menospreciada Por la música Que hace en el Perú Realmente ¿Por qué te sientes mal? Si esa es la gran diferencia Entre todos los otros países Somos muy diversos nosotros O sea No vas a comprar Tu música Tu música De Perú Por eso aplaudo A todos los artistas peruanos Que necesitan un impulso Para poder llegar A ese siguiente nivel Y la única forma De hacerlo Es con apoyo Pero apoyo Sincero Sin nada Cambio ¿Entienden? Entonces Hago por eso Estos videos Para poder Incentivar a la gente Que se sume Si tú eres un artista Mañana mismo anda a grabar No tengas vergüenza Ellos comenzaron así Estamos en el apogeo Que necesitamos Más cosas Nuevas Diferentes Si estamos en el Perú Que es un país Lleno de emprendedores Hermano No sé ¿Por qué la gente piensa? ¿Por qué la gente piensa Que no estamos Dispuestos O tenemos La disponibilidad O la capacidad De poder no hacer Una música mundial O internacional? Lo que pasa Es que falta misión ¿Y sabes cuál es lo más Importante de esto? Falta unión ¿No? No hay que ser enemigos De otro peruano Yo aplaudo Lo que es bueno ¿Me entienden? Y ustedes Deberían hacerlo también Cuando ven un artista nuevo Y prefieren el Bad Bunny O otros artistas Deben pensar Oye Pero él puede lograr Hacer eso Todos podemos lograr Hacer eso Muchas cosas más Entonces Me gusta mucho el video Me gusta mucho Cómo lo han hecho Se va con el estilo O sea Hay que recordar Que Norik Es un artista Que es muy crudo Con lo que dice O sea Es rap consciente Hermano No vas a esperar Algo No sé Ven aquí Que te toco Que te toco Etcétera Es muy diferente El estilo es muy diferente Por eso Es que he reaccionado A este Cyper Me encantó De verdad Y bueno Para poder terminar Este video Que ya han visto Que me apasiono Por esto Pero realmente así Es lo que yo pienso Chicos Disculpenme Si no les gusta No sé Me lo dejan Aquí en los comentarios Y lo podemos Luego discutir Sin ningún problema Pero eso es lo que falta Falta más producción profesional Falta más apoyo De los artistas ¿Dónde está el maldito Ministerio de Educación? ¿Dónde está el maldito Ministerio de Cultura? ¿Por qué no incentivan A más artistas Más jóvenes A poder desarrollar su talento? ¿Por qué Tenemos Tenemos Que esperar Que el Estado nos apoye? ¿No? Y eso hace Eso está mala Porque no puedes esperar Que el Estado te apoye En un país Sinceramente En un país como Perú Aún hay cosas Que no se ha desarrollado Pero la idea No es quejarnos solamente La idea es también Accionar Accionar con Con acciones mínimas Como yo Por ejemplo O sea No estoy Decir O sea No estoy aquí Para decirte Wow Soy el general ¿No? Que reacciona A toda esa canción No Yo la hago Por el hecho De divertirme Para pasarla bien Para poder compartir Música con ustedes Con la gente Que nos sigue Esa es la idea De este canal No es No todo es El objetivo comercial 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 Entonces No es solamente eso Sino es Más cosas Que eso ¿Sí? Entonces En este video Lo que me ha gustado Es la lírica Segundo La edición del video Porque si se dan cuenta Es simple Está en un estudio Donde están grabando Haciendo el Cyper Pero hay bastantes efectos Efectos Tanto de transacciones De transiciones Disculpa Efectos de colorización Efectos por ejemplo Como ese Entonces Hay varios efectos Que hacen que La canción Sea muy buena ¿No? Tanto Como vuelvo a repetir En la producción audiovisual Y en la producción Musical Y bueno Esa es mi opinión ¿Sí? Es mi opinión Espero que les haya gustado Esta video reacción Espero que Le dejes su like Y tu apoyo Hasta la próxima